¿Qué es la verificación de los documentos públicos impresos o digitales? Es bien importante que la membresía sepa que necesita revisar la autenticidad y veracidad de dichos documentos a través de las herramientas que el SATA ha implementado de lectores de códigos QR a efecto de evitar implicaciones en la operación de las empresas y que en el peor de los escenarios pudieran tener repercusiones más serias hasta llegar a grado tal de tener que estarse dependiendo de algún tipo de documento. implicaciones de índole penal.